Bienvenido a este ciclo de conversaciones constitucionales en emergencia que hemos organizado en el Centro de Estudios Públicos. La idea es conversar con varios distinguidas y distinguidos abogados sobre materias de relevancia constitucional que se han puesto en la agenda desde las últimas emergencias que hemos estado viviendo, tanto las políticas y sociales como ahora con la emergencia sanitaria. Nuestra idea no es adentrarnos en la contingencia ni en los detalles, sino más bien aportar con una mirada histórica, con una mirada desde el derecho y también con proyectar ciertas conversaciones y ciertas discusiones que de seguro vendrán en los próximos debates constitucionales. Así que tenemos con nosotros hoy a Eduardo Aldunate, él es abogado, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, autor de muchísimas publicaciones y artículos sobre el tema. Así que Eduardo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación hoy día. Y, como decía, esto es un ciclo y tenemos distintas personas invitadas para tratar distintas cuestiones. Y el tema que hoy nos convoca para conversar con Eduardo es la iniciativa exclusiva. Hemos sido testigos de las últimas semanas, pero los últimos meses también, de un tema que es recurrente en nuestro país, que es la iniciativa, las mociones inadmisibles, qué pasa con proyectos de ley que presentan los parlamentarios y que están fuera de su ámbito. Hemos visto este debate, por ejemplo, en las 40 horas, pero también en temas de pensiones, de postnatal, de los bonos. Así que vamos a conversar sobre eso hoy día. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Isabel. La primera pregunta es una pregunta más bien histórica. Y si uno revisa las constituciones de 1833 y de 1925, hay antecedentes de la iniciativa exclusiva, pero es con la reforma del 43, ¿no es cierto?, que queda regulada densamente en el texto constitucional. Pero al mismo tiempo, a partir de esa reforma del 43, también empieza mucho debate sobre, justamente, qué pasa, cuál es la extensión de la iniciativa exclusiva, y tenemos después la reforma del 70, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos muestra la historia constitucional para iluminar este debate del cual hemos ido y venido varias veces? A ver, lo que yo diría es que es un tema en el que se muestra de manera particularmente clara, que yo diría, nosotros hemos ido, a través de nuestra historia constitucional, hemos ido perdiendo una visión, un concepto, o una discusión política de la Constitución. Bueno, yo tengo la impresión, puede ser que me equivoque quizás en el hito, pero que la última persona que escribe sobre la Constitución en un equilibrio entre lo jurídico y lo político es Jorge Uneus. O sea, estamos hablando de finales del siglo XIX. Yo creo que un poco con la lectura que ha habido desde 1925 en adelante, hacia lo que fue el período parlamentario, y cómo se ha desarrollado la historia constitucional después de 1925, se ha acentuado la idea de que la Constitución, o no la idea de que la Constitución se lea menos políticamente, pero se ha ido perdiendo el componente político de la Constitución. ¿Y por qué digo esto en relación a la iniciativa legislativa presidencial? Porque si uno traza una línea desde 1833, digamos, en adelante, lo que está en juego aquí, lo que está detrás de la iniciativa, es el concepto constitucional de gobierno. O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a entender por gobierno, más allá de la lectura de manual o de docencia de pregrado, que dice, mire, el gobierno está a cargo del presidente de la República, y los ministros, más allá de esa lectura, ¿qué es lo que nosotros entendemos en nuestra Constitución? Y nuestra Constitución no solo en cuanto texto constitucional, sino en cuanto práctica constitucional, ¿qué vamos a entender nosotros por gobierno? Y conjuntamente con eso, ¿qué entendemos nosotros, en un sentido muy amplio, como gobierno responsable? Nuevamente vuelvo a la idea, y esto se nota mucho quizás en el análisis, no solo de la historia constitucional, sino que de las reflexiones académicas sobre nuestra Constitución, la idea entre el pensamiento constitucional continental, si se quiere, y el pensamiento anglosajón. Nosotros ponemos este énfasis en la idea de Estado de Derecho y todos sus componentes, mientras el mundo anglosajón pone el énfasis no solo en el imperio de la ley, sino esencialmente en la idea del gobierno responsable. Entonces, yo creo que esos dos componentes son la clave para entender esta evolución histórica, y yo creo que la mejor lectura posterior a Jorge Uneus con ocasión de las reformas constitucionales está precisamente en 1970, en un libro que publica Frey, Molina y otros, en que hay citas expresas muy claras en que en el fondo apuntan al meollo de la cuestión, y el meollo de la cuestión es quién es el responsable por la conducción de gobierno de tal manera que el electorado, el soberano político, en definitiva, pueda juzgar esa responsabilidad. Si uno va viendo la evolución constitucional, yo creo que esto es un poco como las placas tectónicas, que más allá de lo que esté definido en los textos de las constituciones, se van produciendo ajustes. Yo creo que el ajuste del año 70 estuvo muy bien discutido y muy bien fundado en estos términos de pensar el gobierno como una posibilidad de conducción. Hay que, digamos, pensar también el momento político en que estábamos, un gobierno de la democracia cristiana que quizás había visto entrabado, empantanado algunos proyectos o quería clarificar algunas cosas, y también un gobierno que se estimaba que iba a ir en una profundización o era desde esa perspectiva un poquito más progresista. Entonces, yo creo que ahí está la clave de un punto de ajuste en términos de que se consolidó o se estructuró bien esta idea de que en el fondo la iniciativa no es una herramienta presidencial, como normalmente se presenta, sino que es justamente lo que delimita el borde de contacto entre lo que es gobierno y lo que es actividad parlamentaria de cualquier otro tipo. Yo diría que esa es la conclusión que yo saco de la evolución histórica. Y si nosotros ahora avanzamos a periodos más recientes, como los que mencionaba, ese sentido es el que se ha perdido. O sea, cuando un parlamentario, una parlamentaria, no recuerdo quién, puede decir que el rechazo de una moción de iniciativa exclusiva al presidente de la República que ha sido presentada por un parlamentario es una cuestión de forma. Uno diría, eso es no tener en absoluto ningún sentido de la Constitución, si es que la persona está hablando honestamente, o hacer una especie de puesta en escena para hacer que la ciudadanía no vea que esa es una discusión constitucional muy de fondo, ¿no es cierto?, quién gobierna y, por lo tanto, quién responde. Particularmente en un periodo en que, por muchas razones, que obviamente no voy a entrar a analizar aquí, en que a los parlamentarios cada vez más se les hace difícil presentar sus proyectos y sus campañas políticas sin tener que, de alguna manera, ofrecer cosas que en realidad no están dentro del ámbito de lo que pueden hacer como parlamentarios, ¿no es cierto? Y esta idea que se ha instalado de que, por ejemplo, los parlamentarios son verdaderos productores de leyes y que si no producen leyes no están haciendo nada. Esa es una forma bastante ridícula de pensar la Constitución, pero se ha instalado en este contexto. Y eso como que los motiva a buscar una legitimación en, claro, en tratar de tomar una tajada del gobierno y a mí entender muy ilegítimamente porque se toma la tajada de lo que puede ser actividad de gobierno sin estar dispuesto a asumir la responsabilidad. Pero voy a volver sobre ese último punto lamentario, pero antes tú hablabas de esta idea del gobierno responsable y de quién es el responsable de conducir adelante una iniciativa o un programa gobierno, ¿no es cierto? Y parte de la iniciativa exclusiva o las razones que se dan para justificarla son políticas, en el fondo, que tienen que ver justamente con la responsabilidad y también hay razones más económicas, en el fondo, de quién tiene el control del gasto, de la billetera. Y eso tiene que ver más con la estabilidad fiscal o la estabilidad macroeconómica a largo plazo. En Chile, cuando uno lee un poco la discusión que hay actualmente, hay voces que son críticas de la iniciativa exclusiva en el modelo presidencial, no tanto de su existencia a per se, pero sí de que es muy amplia, de que la regulación constitucional actual es demasiado extensiva y que uno podría acortarla o minimizarla o dejar ciertas cosas y otras, en el fondo, eliminarlas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo se alcanza ese equilibrio considerando el régimen presidencial? Porque, obviamente, si nos pasamos a un régimen parlamentario ya es otro tipo de discusión, absolutamente. Pero, es otro tipo de discusión, pero yo quisiera partir justamente por ahí, Isabel, porque yo creo que a veces se hace de manera un poco errónea la contraposición entre régimen parlamentario y régimen presidencial, como que en el régimen parlamentario los miembros del parlamento tuvieran absoluta libertad para presentar proyectos, lo que jurídicamente puede ser. Pero si estamos hablando de un régimen parlamentario mínimamente serio, cualquier miembro de una fracción parlamentaria en un régimen parlamentario serio sabe que los proyectos de ley que presenta de alguna manera tienen que estar apoyados o tienen que estar dentro de la línea, si está dentro de la fracción que apoya al gobierno, tienen que estar dentro de la línea que va a apoyar el gobierno, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí estoy reafirmando un poco la idea, es el ejecutivo el que configura el eje de la acción legislativa y los parlamentarios, claro, que quieran hacer un llamado a la bandera, ¿no es cierto? Un saludo, perdón, un saludo a la bandera, quieran quedar con un proyecto simbólico, pueden hacerlo, pero constitucionalmente la idea de proyectos que sean viables son aquellos que van a estar o que van a tener el apoyo o que forman parte del plan político del gobierno. Por eso digo que aquí no hay que quedarse con la idea de que hay una contraposición entre régimen parlamentario y régimen presidencial o presidencialista como el que tenemos, sino que lo que hay que reflexionar es cuál es la idea de gobierno que está detrás. Ahora, si es más o menos extenso, bueno, justamente eso yo creo que es a lo que me refería antes con el hecho de que la forma como se articulan los poderes se va ajustando más allá del texto y el hecho de que nosotros hayamos hecho reformas posteriores tiene que ver con tratar de llevar el texto a estos ajustes. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo que no es materia de gasto, ¿no es cierto? La iniciativa exclusiva en las materias, el régimen básico en materia laboral, ¿no es cierto? o previsional. Por supuesto, uno podría decir eso no es gasto y eso es un aspecto importante de la configuración legislativa que podría quedar entregado a los parlamentarios. Ahora, aquí es donde viene la importancia de no pensar esto en términos de mayor o menor extensión de la facultad presidencial, sino de lo siguiente, si yo modifico y a lo mejor con muy buenas razones, si yo modifico el régimen laboral y realizo una reforma laboral X, da lo mismo en qué dirección vaya, ¿no es cierto? Pero que impacta negativamente en la economía. La pregunta es ¿quién paga la cuenta de eso? ¿Quién paga la cuenta digo es a quién se le va a ser responsable? Si yo soy un parlamentario, ¿no es cierto? Y desarticulo un sistema que está funcionando o que podría funcionar a través de algún tipo de reforma, en la cuenta no la va a pagar en la elección siguiente no la vamos a pagar los parlamentarios que aprobamos ese proyecto. La cuenta siempre se le va a pasar al gobierno como responsable de la conducción económica del país. Ahí, claro, uno podría entrar a jugar y decir mire, el presidente siempre puede vetar. Efectivamente esa sería otra alternativa. Pero yo creo que lo importante es hacer siempre el puente en términos de qué ámbitos y justamente esa, entre paréntesis, esa fue la gran discusión o fueron los grandes antecedentes que se tuvieron en cuenta en 1970 cuando se justifica justamente se dice mire, lo dice Molina expresamente, aquí se le dan herramientas al ejecutivo para llevar a cabo adelante un plan que es el que compromete y si no lo cumple el juicio va a recaer sobre el poder ejecutivo. Entonces yo creo que lo relevante es pensarlo en esos términos, cómo incide cualquier ámbito, el que está actualmente o cualquier reforma que se pueda hacer a futuro, cómo incide en la marcha general del país que pueda estimarse una conducción gubernamental. Y volviendo a tu punto de los parlamentarios, antes hablabas un poco de por qué los parlamentarios presentan este tipo de proyectos, porque uno quisiera pensar que no es de que no sepan, sino que hay obviamente comportamientos que tienen que ver más con estrategia política o por otras razones. Y tú también hablaste antes en el sistema presidencial de esta relación congreso-ejecutivo, la iniciativa exclusiva es parte fundamental del debate de régimen político y tensiona, y eso lo hemos visto mucho en las últimas semanas, en los últimos meses, tensiona las relaciones entre los dos poderes. Incluso hemos visto algunas iniciativas, por ejemplo, de coordinación o de intentos de coordinación previa o de conversaciones entre el comité político, el ministro de las exprés y los parlamentarios. Pero por otro lado también están las tensiones que ocurren adentro del Congreso, ¿no es cierto? El impacto que tienen estas presentaciones de emociones inadmisibles, ya sea el oficialismo de la oposición en, por ejemplo, el proceso legislativo, en el rol de las mesas de las cámaras, en el propio comportamiento de los parlamentarios. Al final, tú mencionabas hace un rato justamente lo que tiene que ver con el comportamiento de los parlamentarios y la necesidad de aparecer en el debate y de cómo se pueden posicionar. ¿Cómo ves todo este efecto que tiene tanto en régimen político por una parte pero también al interior de las instituciones como adentro de la discusión legislativa, ya no entendiendo al Congreso en el fondo en un productor de leyes ni en un ranking, sino en la discusión propiamente tal entre oposición y gobierno o sea quien sea que esté en el gobierno en ese momento? Bueno, yo creo que a ver, no tengo datos suficientes como para pronunciarme sobre la interna que sería probablemente muy sabroso y sería más interesante. Si uno lo ve desde fuera y la vista desde fuera puede tener algún mérito porque además es la que tiene el ciudadano o la ciudadana de a pie, ¿Cierto? Común y corriente. Lo que yo diría es que aquí hay que hacer nuevamente vuelvo a la lectura política de la Constitución. No es trivial que el régimen político hasta antes del primer gobierno de Piñera haya funcionado de una manera y recién en el primer gobierno de Piñera hayan empezado a aparecer ciertas prácticas que han condicionado diríamos los últimos 14 13, 14 años ¿No es cierto? de gobierno Piñera 1 o Bachelet ¿No es cierto? O sea Bachelet 2 Piñera 2 en los últimos tiempos de Bachelet quizás también. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que como que ahora la Constitución despliega verdaderamente su carácter político cuando tenemos una hipótesis de un presidente de una orientación distinta de la que tuvo el gobierno de la Concepción en su momento y con una mayoría parlamentaria adversa. ¿Y por qué menciono esto? Porque lo que uno ve a partir de este momento es que se empiezan a generar prácticas que no están en consonancia o que no son armónicas por así decirlo con lo que nosotros predicamos que es nuestra Constitución. y estas prácticas incluso quizás se remontan un poquito antes y el punto clave aquí es el descubrimiento por parte de los parlamentarios y es bien notable porque significa que en el fondo el tema político simplemente se dilató, no lo resolvimos realmente constitucional en términos constitucionales en 1891 cuando descubren la herramienta de la aprobación de la partida presupuestaria a Luca a mil pesos porque claro en el fondo ahí empieza un gallito una prueba de fuerza de decirle mire como nosotros tenemos la facultad de reducir los gastos podemos reducirlos hasta un punto en que usted se tenga que sentar a la mesa de negociación entonces volvemos al punto pivotal de toda definición del régimen digamos originalmente entre monarquía entre monarca y parlamento ahora nosotros entre presidente y congreso es quién puede mandar y ahí los parlamentarios descubrieron una herramienta para sentar al poder ejecutivo a una mesa de negociación y repito pusimos nuevamente en tela de juicio la idea o concepto que tenemos de gobierno porque el ministerio de hacienda podrá ser más o menos hábil en estas negociaciones pero si uno lo mira desde un punto de vista general obviamente que el congreso aquí empieza a tener una decisión que no es la mera decisión de reducir el gasto sino que de aumentar el gasto ¿no es cierto? porque es un chantaje claro y en ese en ese mismo esquema yo veo está lo que me preguntás ahora la relación institucional de los actores o de los agentes se está abriendo otra puerta que es la puerta de poner en el test de prueba de la legitimidad la iniciativa exclusiva del presidente de la república proponiendo los parlamentarios proyectos que suenan muy bien desde el punto de vista de la audiencia de la opinión pública y que por lo tanto pensemos solamente en el proyecto de reducción de la jornada laboral ¿cierto? y que por lo tanto hacen aparecer la iniciativa presidencial como una cuestión molesta más bien un obstáculo entonces nuevamente lo que se pone lo que se pone digamos en tela de juicio es el concepto de quién gobierna quién puede incidir en la función de gobierno y ya vamos acumulando entonces este segundo punto porque si nosotros vemos que el gasto ya de alguna manera puede ser incidido en estas prácticas a través de la ley de presupuesto ¿no es cierto? de la aprobación de las partidas a mil pesos o a pesos y luego vamos discutiendo el tema de la iniciativa exclusiva como una cuestión meramente formal bueno uno va acumulando piezas o si uno quiere un poco de pesos en el balance del poder que van inclinando no es que la vayan a inclinar en favor del parlamento pero empiezan a modificar el diseño que al menos nominalmente está previsto en la constitución uno no es necesario pensar mal o imputar algún tipo de mala intención para darse cuenta que el efecto es disolvente del régimen presidencialista y voy a saltarme una pregunta pero tú hablas mucho de estas prácticas que se dan un poco al alero de la constitución actual pero que se dan de alguna manera para mover estos límites ¿no es cierto? el límite del régimen presidencial hay obviamente las prácticas siempre existen pero uno podría pensar en un eventual cambio constitucional ¿no es cierto? con el itinerario que ahora se ha corrido para octubre pero que en algún momento en octubre llegaremos pandemia mediante y uno podría pensar bueno qué lecciones o cómo pensamos en regular estas prácticas a nivel constitucional recogiendo lo que hemos vivido o sea cuáles son las lecciones que uno saca de esto porque o uno dice bueno las prácticas siempre van a ocurrir y si lo modificamos de esta manera asumiendo que los 200 años de historia del régimen presidencialista se mantienen ¿cómo hacemos estas reformas posteriores para ajustarnos a la realidad o tú crees que estas prácticas siempre van a existir de alguna u otra manera? Nuevamente voy a partir por el final de la pregunta lo que pasa es que yo creo que hay y en el fondo lo que estamos viendo quizás es una expresión de eso pero yo creo que hay un poco un mito y a esto me refiero con que leemos poco políticamente nuestras constituciones hay un poco un mito en decir que tenemos 200 años de tradición presidencialista la verdad es que la constitución de 1833 dejaba los mismos márgenes que muchas constituciones europeas de ese tiempo y aquí quizás el mejor caso es el proceso histórico sueco que también derivó en un parlamentarismo después de un enfrentamiento muy fuerte entre poder ejecutivo y parlamento permitía prácticas nuestra constitución que evolucionaron hacia un régimen parlamentario y ahí yo diría si uno toma ese dato bueno la verdad es que la mayor parte de nuestra historia o sea desde 1833 hasta 1924 tuvimos una constitución que permitía estas prácticas dentro de ella o sea no era como alguien dijo mire la mutación de la constitución de 1833 eso es solo leerla con una interpretación jurídica que es además la interpretación jurídica que se plasmó y que quiso plasmar Alessandri justamente para justificar el cambio al régimen presidencialista ¿no es cierto? pero si uno mira cómo evolucionó y las condiciones en las que evolucionó se da cuenta de que en realidad esa constitución amparaba estas prácticas y el régimen parlamentario no fue nada anómalo ni contrario ahora en ese sentido si uno hace esa lectura un poquito comprándose menos la versión Alessandri de la constitución de 1833 porque en el fondo cuál fue el mérito político de Alessandri él era muy hábil y nos convenció a todos de que en realidad el parlamentarismo había sido una pequeña mutación extraña anómala de una constitución que siempre era o siempre fue presidencialista cuando uno mira la constitución de 1833 en 1833 la verdad que ni siquiera había un modelo parlamentario tan evolucionado como para que uno pudiera haber tomado otra cosa en el régimen parlamentario inglés por ejemplo bueno entonces nos convenció de eso pero si uno ve lo que está pasando ahora las conclusiones y esa era la pregunta ¿cuál es la conclusión? bueno yo diría que tenemos dos grandes opciones de cara a un proceso constituyente primero podemos podemos tomar una política de hagamos como que no vemos o sea hagámonos los tontos las tontas o los tontes como se quiera decir en la futura constitución hagámonos los tontos y sigamos diseñando una constitución que se adecue a los modelos jurídicos de constitución que nosotros estimamos relevante o pensemos una constitución como se tiene que partir pensando una constitución esto es no haciendo preguntas jurídicas sino que haciendo preguntas políticas la pregunta es ¿quién queremos que tome ciertas decisiones? y en consonancia con eso ¿a quién vamos a ser responsables de esas decisiones? yo creo que esa es la pregunta clave ni siquiera empecemos a hablar del régimen presidencial o régimen parlamentario aclaremos esas preguntas ¿no es cierto? ¿quién debe decidir sobre el gasto? y si en el debate ¿no es cierto? alguien dice no, mire es que los parlamentarios debiesen tener incidencia perfecto conversémoslo pero conversemos cómo se hace efectiva su responsabilidad porque hay que pensar siempre la lógica de que una cosa es tomar la decisión y otra cosa es que por algo en cualquier régimen de gobierno unipersonal y no colectivo las responsabilidades por la conducción del gobierno se radican en ese o esa uno ¿no es cierto? o una y en las decisiones de asamblea nunca se les pasa la cuenta a los que votaron porque el cuerpo no absorbe la responsabilidad política nosotros nosotros no le pasamos la cuenta al parlamento quienes quienes reciben mayor o menor beneficio son los partidos políticos y en ese contexto lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente y es que independientemente si un régimen presidencial o parlamentario repito el régimen parlamentario uno tiene que pensar también que se constituya un régimen parlamentario donde el jefe o el líder de la mayoría parlamentaria o quien en definitiva aúna a la mayoría parlamentaria pueda limitar unas especies de francotiradores que se lanzan con cualquier proyecto porque hay que pensar siempre en lo siguiente supongamos que yo soy diputado o senador y lanzo un proyecto absolutamente populista bueno yo ya tuve mi provecho político en el mejor de los casos ese proyecto fracasa pero yo ya quedé con una patente de héroe y si ese proyecto pasa quedo con una patente de héroe duplicada pero si el proyecto luego fracasa en los hechos no se me va a ser responsable a mí entonces yo creo que las preguntas claves de toda esta discusión que nos deberíamos hacer son quién tiene que decidir para aclarar nuestro concepto constitucional de gobierno y a quién vamos a ser responsable por esas decisiones yo partiría por ahí no lo ni siquiera hay que afinar ahí los criterios pero por lo menos los dos extremos están bien planteados yo creo se nos pasó el tiempo volando yo me entretuve muchísimo así que primero agradecerte Eduardo por aceptar por conversar con nosotros y yo por lo menos disfruté muchísimo esta conversación y dejar a todas y todos invitados a revisar los otros contenidos de este espacio de conversaciones constitucionales en emergencia y a ver otros contenidos y actividades que están en nuestra página web cepchile.cl así que gracias Eduardo y nos vemos otra vez gracias a ti Isabel